Despierta, entra, rap detecta, el boludo inyecta, rapta cabezas aptas, os saco néctar, captas las furias de mis pautas, no tengo pausas, escupo causas, cañón garganta, son fuego pa' tus falsas, actas ya me hartas, hasta rimas se avecinan y te impactan, no captas, das el canto o cantas, vas de gunstar, clavos, tacas en tu chepa, la boca chapa, la alianza, el flow incauta, haces aguas, memeo en tu tregua, rimas fraguan, a cal sudaca, espinas a cataca, ese es mi karma, palabra un arma, líneas arma, de orgullo carga su alma, la calma no alcanzan venganza, no lo hago por batallas, fantasmas se gastan de papa, la pasta, tu ropa apesta, tu mente resta, y así está, otro disfraz para el MC de fiesta, cacera infecta, llorarás, ya verás, cacena te partirán, quebrarás por engañar, evidencia enfrentarás, fruto de tu poco honestidad, aspirar, no es habilidad, es cronometrarlo, ya es hasta tu final, agónico y trágico destino, enemigo de la realidad, uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, sabe quién es, uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, sabe quién es, me vacilan de chalé, porque su estilo da pena, yo tengo la lírica, el tema y puesta en escena, al necio le enorgullece que amigos pisen la drena, mientras yo sufro por ellos cada día de su condena, conozco el placer de la embriaguez en la botella, oscuras formas de rap, a meterle flow enseñan, también conozco envidia, por algo hablo de ella, que es cuando ella culo frases y me miran cual estrella, yo soy como todos, fumo, me voy y cago, no se me suben los humos, saco humo del estómago, destronea relámpago, con este tomahawk, hablo call y cuento algo, no como tu super pop, soy el problema del tipo que se cree el rey de la selva, y ahora vive haciendo el mono esperando que me resuelvan, no soy cocaína, pero también radicción, porque no soy un fantasma, trabajo exageración, otros buscan un lugar, un puesto y ser recordado, yo escribo por recordar siempre a mi vínculo cerrado, invento el truco brusco, si no logro me frustro, me ciego y me fusco hasta encontrar lo que busco. Uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, ¿sabe quién es? Uno, alguno con el tag de locuda, tollo muros, dos, cerdos en un show, tres, querer y no poder, MC, SPH, VZ, ¿sabe quién es? ¿Qué te piensas? ¿Que por taquer en la pared tu cura vas a ser algún día como él? No, el día lo demuestra día a día reventando con montana España, tú solo eres un puto pijo que narra zañas falsas, en tu barrio, en tu barrio residencial juegan al golf esos mierdas, en el mío, en el mío nos divertimos multando vuestras latas, al tezcados en barna en el andén arrasan, ¿y tú? Tú eres otra réplica, otro clomo del álbum, que se ven por aludidos, Esto es La Alianza